Son 30 los trabajadores que aseguran haber sido despedidos injustificadamente de la municipalidad de Fernando de la Mora, por lo que, para reclamar su reincorporación, iniciaron esta peculiar forma de protesta. Así, en ropa interior y con la amenaza de desnudarse completamente, los manifestantes se ubicaron frente mismo a la municipalidad. También hubo personas crucificadas, otras encadenadas y mujeres que se acostaron sobre vidrios. No hay más presupuesto, que no hay plata. Eso es lo que argumentan ellos. Que no hay plata, que por eso es que a partir de febrero vamos a empezar a trabajar otra vez y aceptamos. Pero nosotros no aceptamos lo que le vamos a comer a nuestra familia este enero. ¿Ustedes se van a quedar aquí entonces hasta que se les reponga? Hasta que se nos lo ponga. Y vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Hasta cuándo piensan aguantar? Y hasta donde se pueda. Hasta que ellos digan, basta. Hasta que entramos a entrar en la cuadrilla ahí. Entonces, ¿el pedido concreto es la reincorporación de ustedes? Sí, nosotros, todos mis compañeros están acá conmigo. ¿Cuántos son aproximadamente los afectados? 30, 45, por ahí estamos. Estamos acá afuera ya ahora. Nos he contratado sin decirnos nada, sin ninguna justificación. ¿De un día para el otro? Sí, vení, no te dicen nada, te descontratan nomás. Si vos no marcas, no entras, es así, no. Eso, bueno, no te dicen tu cara, no te dicen nada, sí. Entonces, sin explicación, para mí es injustificativo. El intendente de Fernando de la Mora aseguró que la medida de fuerza no corresponde, debido a que las personas serán recontratadas en febrero. Nosotros hemos optado de que en el mes de enero tengamos una contratación masiva de funcionarios por hacer unos ajustes de cinturones económicos, ¿verdad? Necesitamos oxigenarnos un poco después de los gastos que tuvimos en el mes de diciembre con el pago de aguinaldo, de sueldo, sin haber recurrido a ningún préstamo, o sea, de ningún banco, ninguna financiera, con recursos genuinos de la municipalidad. Y entonces hemos hecho contrataciones solamente de aquellos, de aquellas direcciones donde imprescindiblemente deben estar funcionarios, como la parte de recaudación, de acero urbano y de cuadrillas de limpieza. Según se informó, fueron aproximadamente 300 los funcionarios desvinculados de la municipalidad de Fernando de la Mora en los últimos meses. Según las autoridades, se busca reducir el número de trabajadores, porque existe una superpoblación.